Se nos fue Juan Verduzco conocido por su papel de Don Camerino. La noticia del fallecimiento del actor mexicano fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores. En la publicación dieron el pésame a sus familiares y amigos. En la tarde de este lunes 4 de marzo se informó del fallecimiento del actor Juan Verduzco, famoso actor por interpretar a Don Camerino en la popular serie de comedia La Familia Peluche. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Actores a través de sus redes sociales. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Juan Verduzco, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, se puede leer en el comunicado. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del actor. Cabe mencionar que algunos de los del elenco de la familia Peluche ya se han manifestado para darle el adiós. El actor nació en la Ciudad de México en la década de los cuarentas. Inició su carrera en el mundo de la televisión en la telenovela Mundo de Juguete, interpretando el papel de un ginecólogo y un año después participa en la película de El Pequeño Robin Hood. En 1980 vuelve con Sandra y Paulina como Rubén. En 1987 participa en Rosa Salvaje como Señor Ramos. Ese mismo año debuta en la comedia interpretando al Padre Camilo en la teleserie Doctor Candido Pérez. Luego de participar en múltiples producciones, la gente comenzó a reconocerlo por su papel como Don Camerino en la serie mexicana de la familia Peluche, junto a Eugenio Derbez y Consuelo Duval. Luego de que se diera a conocer la noticia y actores y parte del elenco de la familia Peluche, como Luis Manuel Ávila mandó sus condolencias a través de sus redes sociales. Triste noticia, enterarnos del fallecimiento del querido Juan Verdusco. Gran actor, gran trayectoria en los escenarios mexicanos y seguramente muy recordado como nuestro Don Camerino en la familia Peluche. Abrazo a su familia. El famoso comediante Derbez dio a conocer su reacción ante el fallecimiento de quien fue su compañero en dicho programa, producido por El Mexicano, donde le dio un icónico papel en el proyecto de la familia Peluche. Derbez indicó que fue un honor haber compartido escenario con Verdusco, pues esto dejaba un vacío en los recuerdos del elenco que formó parte del programa, el cual quedó en la posteridad de la televisión mexicana. Qué gran orgullo coincidir con Juan en el escenario. Media ciudad peluche, hoy se queda sin Don Camerino. Que descanse en paz. Y junto con la despedida dejó un emotivo vídeo donde comparten momentos muy icónicos en la serie que probablemente todos nos vamos a acordar. Triste noticia y sin duda la televisión mexicana ha perdido a un grande. Nuestros mejores deseos a la familia les desea la mejor Tijuana. Gracias. 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 Gracias.